Lo primero que quiero hacer es agradecerles a las dos porque sé que están de vacaciones, que tienen los días libres y que venir acá fue un gesto de amor por todos nosotros porque hay mucha gente que quiere mucho. Así que gracias, gracias de verdad. Y un aplauso para las dos que están acá hoy con nosotros. Y queremos saber cómo están, cómo se encuentran en este 2024. ¡Ay, qué pregunta! ¿Cómo están? Es como muy amplio todo. Amo que te pusiste los rejitos. Todos, amor. Yo me lo puse como el orto. Están muy chuecardos. Le puso un bien, boluda. Están todos coloridos. Casi pierdo un ojo, pero estamos bien. ¿Y se los pusieron acá en vivo? Sí, amiga. Mientras esperábamos. Lo que me da impresión es que están todos mega bronceados hasta vos. Y yo soy verde, transparente. Es que a mí te fuiste el invierno. ¿A dónde te fuiste? Me fui a París y a Londres. Y después estuve en la Fashion Week en Italia, pero ahí dos días, rapidito. ¿Y cómo estuvieron las vacaciones después de este año tan intenso? Ay, bien. Comí mucho. Paseé mucho, conocí que no había ido nunca y la verdad que estuvo increíble. ¿Cuál es tu comida favorita de mí? La pasta. La pasta. La pasta. Sí, la pasta. Me encanta. La mía, no sé, soy bastante cambiante. ¿Qué me gusta? ¿Caro era todo? La milanesa de Armando. ¡Uy, qué rico! Es que es como finita, es como espectacular. No hay ese puré. Sí, está muy rica, muy rica, muy rica. ¿Y el modo viaje cómo sos, amiga? Para contarle a la gente, más que nada. A mí es muy difícil preguntarle cosas porque es como que... Pero ya están todos más. Yo ya sé. Pero me pongo en el lugar del otro lado y digo, ¿cómo sos de viaje? ¿Sos de organizar todo? Bueno, fueron con Mauro, pero digo, o salen y lo que surge en el día surge. Siento que Emilia es muy organizada, pero no sé. Soy un poquito pesada, pero para las vacaciones, por ejemplo, no me gusta hacer excursiones. A mí me gusta levantarme a la hora que sea, dormir bastante. Sí, 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 no me pongo excursiones, no quiero ir al museo. Con todo respeto a los museos. O sea, literal, fui a algunos que tenía que ir a conocer, por supuesto, la historia, cultura. Pero después, nada, soy bastante desestructurada, no me enloquezco mucho. Y vos te fuiste al calor. Yo me fui al calor. All right, qué espectáculo. Yo me fui al calor. Nos extrañamos mucho. Te extrañamos mucho. Pero por la paz increíble. ¿Sí? Nos está increíble. Nos estuvimos en Costa Rica con mis amigas y... Desconectaste. No, también, hace mucho tiempo, como que no me tomaba realmente 15 días como para estar con amigos y pasarla bien. Y lo mismo que dijo, eh, me viste despertarse a la hora que querés. No sé, bueno, fue increíble. Desconecté un montón, me vino muy bien y la pasé muy, muy, muy lindo. Tini volvió con un bronceado que jamás la vi en mi vida. Sí, ¿no? Sí, sí, tremendo. Tremendo. Mucho sol. Mucho color. Estábamos muy felices. O sea, la pasamos muy bien. La casa hermosa. Te veo muy bien. Te veo. Gracias, amigo. Te amo. Y bronceadita. La gente del otro lado preguntaba, ¿cómo surge el original? Porque era un dúo que todo el mundo esperaba, pero que no sabían que se venía. Fue como una sorpresa para tanto, para los dos fandoms. Digo, ¿cómo surgió esto? O sea, se fue así y así también. Cruyado. Chicas. Y así también. No logré aprenderme el challenge. O sea. Carola le dio todo, pero ahora se bajó del barco, ¿eh? Te juro que las clases de baile no sé dónde me quedaron. No, Carola está para atrás. Toda la mañana surgió. Pero ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió? Sí. Vamos metiendo bocadillos. Sí, oigan. Y yo me metiendo. Porque si no. Bueno, hace rato veníamos hablando porque queríamos hacer algo juntas y no nos cuadraban las agendas. Que una estaba en China, que otra estaba allá, otra acá. Y nos encontramos en Madrid y fuimos juntas al estudio y salió muy rápido. Muy. Salió muy rápido. Y yo siempre cuento que como que yo sonía hace mucho tiempo hacer algo con Tini porque... No, porque... No, no, de verdad. Puedes llorar, ¿eh? Porque yo, o sea, bueno, primero desde tu comienzo que yo miraba tus series, todo. Y después, yo recién me había lanzado como solista. Ni siquiera tenía canciones afuera. Y me acuerdo que había hecho un cover de Consejo de Amor y vos lo viste. Y después me invitaste a cantarlo con vos y eso fue un gesto muy lindo que tuviste. Porque yo... Porque yo... Que se quiebre, que se quiebre. No, no, no. ¿Suma Juan el abrazo? Se sumaba Juan. Juan quiere cantar también. Quiero abrazarlas. Cuando se apaga. No, pero muy lindo lo que contás, yo me acuerdo, Consejo de Amor. No, de verdad, es que fue un gesto re lindo porque ella ya era una artista consagrada. Te amo. De verdad, y yo no había lanzado ni un tema ni nada y ella tuvo un gesto re lindo de invitarme a hacer este cover. Y fue muy importante para mí. Yo le decía, cuando me llamaste para cantar este cover, me emocioné, lloraba. O sea, mis papás... Yo estaba en Nogoyá, ¿entendés? No es que tenía un presente bueno ni nada. Y eso fue algo re lindo. Y después de muchos años pudimos hacer esta canción que para mí es increíble. Así que gracias. Te amo, con todo mi corazón. Ay, qué lindo lo que dices. Para mí también fue una experiencia hermosa. Yo a Emi la admiro mucho. Me pareció una artista increíble, me pareció una persona increíble. Me pareció que... Bueno, nada, todo lo que creciste este año, el año... O sea, cómo venís laburando hace ya tanto tiempo. Y nosotras hace casi un año, boluda, venimos hablando de que queremos hacer algo juntas. Pero creo que lo mágico fue eso, habernos juntado en el estudio. Y más allá de que sea un pop y que uno escucha la letra y es pegadizo y es fácil de entender y de aprender, tiene un trasfondo la canción. Y creo que también como que nos sentamos mucho a hablar de eso. Hoy en día, viste, la red social está buenísimo y todo, pero también recibís críticas, hay mucho odio, hay mucha mierda dando vueltas. Hay un detrás de escena que no se ve. Y como que nos pasa bastante a nosotras y nos sentimos bastante identificadas con esto de... El dar por hecho, el inventar historias, que se generen mentiras constantemente. Y uno, viste, ya que salís a desmentir algo, no podés salir a desmentir todo. Entonces es como que te empezás a encerrar en tu propio nudo muchas veces y entre nosotras nos hablamos. Y bueno, mismo a vos, como está pasando esto, pero a veces es como que... Es difícil, es difícil. Y en la canción hablamos mucho de esto, de la versión original y poder mostrar en el video lo que somos nosotras en un escenario, pero también lo que somos abajo del escenario. Y en el verso se explica muy bien como esa sensación que entonces es como que más allá de ser una canción, también tiene este contenido de poder mostrarnos y decir cosas que quizás no habíamos dicho antes y también decirlas las dos juntas. Como que fue un mensaje que lo planteamos en el estudio y que se pegó el tema, pero también tiene como ese peso, ese mensaje de poder sacar, viste, de la mierda afuera, que eso es necesario. Estoy diciendo mucha mala palabra, porque me parece que hace mucho no hago entrevistas y entonces como que digo, mierda, la concha de mi hermana. Estoy hablando... Estás culopito. Sí, boludo. Aparte siento como que estás tu hermano, estamos nosotros. Que ayer le pusieron la peluca, no sé cuánto, ayer. Ayer, ayer. Ayer le pusimos la peluca. Que no se tiñe a de blanco porque realmente estamos iguales. No, es que son muy iguales, boludo. A ver, veníte a casa de acá. Él quiere, él quiere. A ver, veníte cerca y veamos bien los parecidos. ¿No está la peluca rubia allá? A ver, a ver. Encuentren los cinco. ¡Mirá! ¡Ahhh! Son iguales. ¡Ahhh! Y que habla de signos. Lo veo ahí con Panchito tirando un poco de fruto. ¡Ah, no, Pancho! A ver, el signo de Emilia me gustaría saber que lo adivines. No, no, no. A mí me gustaría saber que vos adivines el signo de Emilia. Espero que no hayas googleado y seas mentiroso porque en serio no. No, esa cosa es la persona honesta. Me empiezo a dar cuenta. No, 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 no. Francisco, te estoy viendo. Larga el teléfono. No googlees. Flaco, larga el teléfono. Bueno, y ¿sabes qué? No solamente el signo, sino el ascendente. Porque ahí te cago. Escuchame. Ah, ¿el ascendente tiene que adivinar también? Y sí, boludo, porque el signo lo puedo haber googleado quizás. Tell me, bitch. Que lo demuestre. 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 A ver, Panchito, arranca. ¿Arranco? ¡Francito! Te estoy viendo. Vamos con alguna pregunta. ¿Les salgo con el Starter Pack, digamos? El Starter Pack, no. Son las tres preguntas que salen de manual. Emilia. ¿Qué dijo? Pará, pará. ¿Puedes repetir? ¿Qué dijiste? ¿El Starter Pack? Esa es nueva, esa es nueva. Bueno, ok. Bueno, vamos con la primera. ¿Conocés los siete pecados capitales? Sí. Bien, te los voy a enumerar. Envidia, avaricia, gula, pereza, ira, lujuria y soberbia. De esos siete tenés que elegir dos para convivir con ellos por el resto de tu vida. A fondo. No, y son horribles todos. Son todos horribles. No todos. Pará, repetíbelos. Tenés que elegir con los que más aceptación tengas, digamos. A ver, repetíbelos. Envidia, avaricia, pereza, gula, ira, soberbia y lujuria. ¿Lujuria? Y pereza, mía. ¿Pereza? No. Una babosa. Esa es súper trabajadora. Lujuria, avaricia, pero positiva. Son dos, son dos, son dos. Ah, ¿está bien? Listo. Pará, pará, pará. No solo el signo, porque yo no estoy creyendo tanto. Lo pudiste haber googleado. Quiero el ascendente con esta información. Si querés, le puedo hacer otra pregunta más. ¿Vení a darme una mano, hermano? Sí, Francisco. Si hacemos trampas, yo me voy a dejar acá y vos te quedas. Ok. Pancho, estás solo en esta, eh. Perdona. Pancho, tenés que chequear. Vamos con la segunda, que creo que es algo que a la gente le interesa mucho. A ver. ¿Cuál es la cita ideal de Emilia Mernes? Detalles, corazón. Bueno, arranco. Ahí va a ser un comentario, chicos. Yo me estoy... No, me tengo... No, no, por eso me tengo que controlar. No, no, no. Por favor, no te controles, por favor. No, no tienes ni vida. Pará, porque vos tenés una respuesta y va a ser un chiste. Y va a ser un chiste. No me pongás. No me pongás. Yo creo que una cita es en un lugar privado. Bien. Con unos vinos y una buena comidita. Claro, claro, claro. Pero que te pasen a buscar, ir sola. Ah, no, no, no. Sola. Igual, chicos, yo estoy de novia. No, pero ¿cómo sería? No, pero ¿cómo sería? Una cita con Luqui. Ah, bueno, una cita es en un lugar privado, que esa persona venga a mi casa. Bien. Prefiero que venga a ir. Eh... Y eso, muy tranquila. Tampoco soy tan pesada. ¿Tú sensible? Muy sensible, sí. Bien. Yo contesto. ¡Ah! Yo soy del subtítulo. Sí, sí lo es. Él es muy sensible. Bueno, dale, ya todas. Ya tengo tu elemento. ¿Mi elemento? Tu elemento. A ver. Brillitos. Sí. Claro. Agua. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Guau! ¿Qué? Lo googlearon. Te voy a hacer la última pregunta. No, y el ascendente, porque lo pudiste haber googleado el signo. Un poco con piscis. No, no, Panchito, no estoy confiando. Ahora, la última pregunta para terminar de definir si sos, cuál de los tres signos de agua sos, tenés que ordenar del uno al tres los tres placeres de la vida, que son comer, coger y dormir. Comer, coger y dormir. Ok, lo tengo. ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, que lo muestre. Que lo muestre. Hoy te convertís en héroe, Pancho, ¿eh? A ver. A ver. Sos escorpio. ¡Nooo! ¡No! ¡Nole campeón! ¡Nole campeón! ¡Nole campeón! ¡Nole campeón! ¡Nole campeón! ¡Nole campeón! Pará, 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 pará. El ascendente. El ascendente un poco. Pero no la das tan larga, Panchito, en serio. Haciendo tres preguntas. Acordame un poco. Pancho, redondeame el tema del ascendente. Evistate. Bueno, te hago una pregunta más para llegar a, digamos ¿Qué preferís? ¿Inteligencia intelectual o inteligencia emocional? Inteligencia emocional ¿Tenés tu carta astral ahí? Yo no sé tu ascendente Tengo mi carta astral ¿Cómo es tu ascendente? Abrila, porque yo quiero que la gente esté... No me acuerdo La tengo acá, la tengo acá ¿La tiene ahí? La tengo acá No sabe el ascendente No sabe su ascendente Por eso necesito que ella tenga la información para yo poder chequearla Para mí esto es re difícil ¿Cómo, mi amor? Ahí dice, ahí dice ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo, mi amor? Adriana Hay mucho Acá, amiga Ah, pa' la papa Sí, ¿sabes que sí? ¿Sí? ¿Sabes que sí, re? Ah, y Tilia la estróloga No, re contra, re contra Tini sabe mucho Sí, a mí me encantan los signos Sí Eh... Es de tierra No, 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 mírela como entró Mirrela como entró O sea, mirá la... A ella como entró ¿Cómo entró? Con la personalidad que entró ¿Cómo se viste? ¿Cómo baila? ¿Cómo canta? ¿Cómo es arriba de un escenario? Ah, ahí a mí Fuego Fuego, ahí va Fuego Fuego Bien, bien, bien Es... Representa mucho su ascendente Bien No, no, no Voy a flauntar Bueno Tengo tres opciones Yo acá me la voy a jugar por la técnica del descarte Aries Sagitario O Leo Y vos qué... No, tenés que elegir ahora Uno Yo voy a elegir uno A ver A ver Es muy probable que me equivoque Dale Dale Pero voy a elegir Sagitario No Leo Leo Leo, era Leo, ¿no? Gracias, Pancho Soy Leo Gracias, Pancho Lo trataste de ver todo Muy bien Mi especialidad es el sol Aparte, boludo, te di un montón de pistas Tipo, mucha actitud Mucha... Pero no profundicé con las preguntas Bueno, bueno, bueno Bueno, se nos iba muy larga Amigos, ¿qué sos? Yo soy Aries Ascendente en diosa Virgo, Virgo Virgo, Virgo Amo los Virgos Arre que yo hago Y no tengo ni idea de nada Aries, Virgo, Virgo O sea, soy muy impulsiva Pero a la vez soy muy mental ¿Y te representa? Sí, recontra Es la versión original La versión original, amor De hecho, de hecho quiero decir algo A ver En la última escena Que nos quedaban 10 minutos Antes de terminar de filmar el videoclip Dijimos Hacemos un shot de verdad Y nos pusimos en pedo En la última escena Estábamos en pedo Un shot en pedo Dini me quería llevar a Picheo Pero estaba hace rato Era martes ¿A dónde querías? Y se va a filmar Le digo Mira, dale Estamos re en pedo Salgamos Igual al día siguiente Salimos Lo dimos Y lo dimos de verdad Y hoy lo damos Y hoy lo daremos También Hoy lo damos en el cumple De esta siniestra Igual Que acá una ya se vino vestida Con el tresco ¿No? Yo le diría Muy bien Igual es bien cómodo Me voy a poner un jean Muy bien En tanga Mía en tanga Me gusta A nada Justamente iba a decir recién Que cuando se ve el videoclip Realmente reflejan Lo que es salir de joda con ustedes Yo sentía que estaba ahí con ustedes Como que le estaban pasando bien Es que era muy Lo que te iba de la esencia Que queríamos buscar O sea Arriba del escenario Pero también Mostrar esa otra cara ¿Viste? Y nada Y creo que se recontra Siente cuando ves el videoclip Te reís En las escenas Es como que tenés ganas De estar en esas fiestas No sé A mí me pasa Mis amigos Cuando se lo mostré También Como que Sucede un poco eso Energéticamente Incluso tus amigas Estaban detrás de cámara Y gritaban Eran unas locas Borda O sea Yo tengo los videos Y es muy gracioso Están todas gritando Como unas locas En serio Mal Yo me voy a poner En modo entrevista Entrevistadora Ay me muero Me gusta Porque vi que muchas de tus fans Quieren saber Que depara tu futuro Amiga Contanos Que novedades Porque te extrañamos Te extrañamos un montón Borda En serio No sabes cuánto nos hace falta Borda Hablando en serio Literal Yo te vi en River Con Coldplay La última vez Cantando ahí Increíble Mágico De las experiencias Más increíbles de mi vida Y de las experiencias Más adrenalínicas También Nunca en mi vida Estuve tan nerviosa Antes de salir a un show Pensé De hecho José Le decía José No puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo subirme al escenario Y no sé cómo lo hice Estaba muy nerviosa Por admiración a ellos Por River Por qué Por la admiración a ellos Por cantar también Una canción mía Él estaba tocando el piano Increíble Fue por eso Fue muy sorprendente También me dijo Que haga la versión en español Escribirle el verso O sea como que todo fue Demasiada información Y obviamente también River es recontra imponente Pero todo era Me generaba mucho nervio Y también mucha emoción Al mismo tiempo Así que sí Fue una de las experiencias Más lindas de mi vida Y que le pará Carni y Hueso Cantala con ellos Conmigo no Por favor Va River Se ve que en pedo Desafinar no se puede No No boluda La verdad es que Tengo O sea Estuve trabajando mucho Este año Aunque Aunque todavía No saqué mi música Pero la verdad es que El día Va a ser un alum Que el día que menos Se lo esperen Lo voy a sacar Y habla Habla de mi proceso Y de todo lo que viví Este año Y de muchas cosas Todo lo que viví Estos casi 15 años En realidad Hace 10 años Y muchas cosas Que no conté Muchas cosas Que nada Que me di cuenta La importancia De poder hablar De poder verbalizar Las cosas De poder También darte tu tiempo Para entender Que a veces Es como que vos ves Que el mundo sigue Y eso también Te genera ansiedad Decís cómo voy a parar Cómo voy a frenar Si es que todo Está siguiendo Y de repente decís Cuando estás mal Entender que la prioridad Para poder rendir A futuro Es realmente Tomarte tu tiempo Para poder Mejorar Sanar Y obviamente Sigo en ese proceso Pero para mí Fue muy importante Entender que Yo necesitaba Mi tiempo Para un montón de cosas Y en ese tiempo Escribí Muchas cosas Un álbum Bueno Te lo mostré bastante Vamos no a mía Pero te lo voy a mostrar Y es muy fuerte Y es emocionante Es fuerte Es de todo un poco Es contar bastante Mi historia En algún punto Así que Nada Estoy con eso Y en ese proceso La verdad Es increíble O sea Se van a morir Cuando lo escuchen Yo quiero escuchar ya Yo quiero escuchar ya Ya Bueno Tenemos el exclusivo Dale play Ahora quiero una pregunta De Tini para Emilia ¿No? Yo ya te pregunto Yo quiero saber Ojo Yo quiero saber Ojo por ojo Y fuerte ese aplauso Para los 18 mil Movistar de Sara Inaló Vélez Y todos En el cine ¡Ya! ¡Cuin! ¿Qué sentís, boluda? No sé No sé qué siento De verdad Todavía lo estoy dimensionando Mira aparte Yo lo había Yo lo he escuchado Quien la entrevistante Hacer sus rivers Y él dijo Siento que Recién cuando A veces uno Termina de procesar Las cosas Una vez que Estás ahí O después Sí, sí O sea Hoy entendés Y mencionas Y todo Pero hasta que No te Creo que No sé Es algo muy mágico Y yo lo pienso Y me pone muy nerviosa Porque Bueno, ya arranco Con ensayos Con todo Ya estoy con reuniones Desde el año pasado Incluso ¿Viste? Como preparando todo Y Yo me veo El año pasado Yo el año pasado Hice dos Movistar Arena Y me acuerdo Que antes de salir Temblaba O sea ¿Viste lo mismo Cuando vos Estabas por subir A cantar con Coldplay? Bueno Lo mismo sentía yo ¿Te acordás amigo? Que te vi Lizardo me hizo una broma Horrenda Que me dijo Que no iba a venir Que no podía Que estaba en un programa Estaba encerrada En un reality Y yo estaba encerrada Y no iba a poder ir Y para mí Era muy importante Porque era Mi primer show En Argentina Era muy especial Y que mi mejor amigo No esté Era Muy fuerte para mí Y salgo ¿Y qué no te pareció? Pará Y salgo del camarín Para ir al escenario Y lo veo No 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 Me lo tudo Me lo tudo de mierda No puedo llorar Claro Te voy a montar Estaba hecho Te cagás Todo el barril No Realmente es muy mágico Viste que se te mueven Muchas emociones Como vos decías Y bueno Dime a Vistar Arena En 10 horas Yo todavía no entiendo El desquicio de la gente Por comprar Mis entradas Yo le escribía Lo agradezco Amiga 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 Y ya Y ahora Vélez Increíble Sacamos dos Vélez Ya el último Quedan las últimas entradas Vayan a comprar Vayan a comprar Ah Estuvia vendiendo No, no Pero bueno amiga Quiero que vengas Estás invitada Vamos a ver qué fechas Hay que cuadrar ahí Vamos a elegir Y vamos a Pero muy movilizada Con toda esta situación Y tengo ganas también De ver Alguno entero Sí, no Olvidate Están todos invitados Tienen que ser invitados Vamos a ver La gente pide mucho Ver la original en vivo Así que tendrán que esperar El show de Emilia Y hay quizás una sorpresa Ahora dentro de poquito En algo También Así que Andamos Una pista, ¿no? Presentación en vivo Quizás Juntitas ¿Ya spoileó todo? Sí, me quiero morir No, no, no Agárrenme Porque Agárrenme Presentación en vivo Quizás El quizás es como raro Es como decilo Es como cuando contó Toda la historia De lo que iba a pasar En violeta En la entrevista Y dice Así que véanlo Ya me gustó todo Lo peor es que O sea, yo digo Si la gente supiese En realidad Porque yo a partir de ahí Me traumé mucho Porque claro O sea Obvio A mí me dijeron Claro, contad Y vos digas Toda la serie Al final Cuéntese al final Es un poco raro Lo que dice No, bueno No quedan todo Lo que digo Pero digo Que a partir de ahí Empecé como a controlarme Mucho, mucho Y cuando Y quizás Después O no sé Y ya cuando me empiezo A dar cuenta Que metí la pata Le digo O no sé Pero puede ser Y bueno Y bueno Con eso su tía El último capítulo Es que ella conoce a su tía Es el último capítulo Eran ochenta, cuarenta Boluda No, no Así que recién dije Quizás No sé De vuelta a lo mismo Malabares Pero amiga Si es que sucede Quizás No sé La vamos a pasar muy bien Obvio, obvio Yo muero Porque la cantemos juntas ya Quizás Quizás No sé No sé Bueno Atención la gente del otro lado Puede mandar sus preguntas Once, cincuenta y cinco Sesenta, diecinueve Cuarenta y cuatro Ahí están todos sus fans Todos sus fandom Y lo tengo A ver ¿Quién está por acá? Vean Somos más de ochenta mil personas ¡Vamos! Estamos primeros acá Ah, chicos Número uno de Argentina ¡Wow! Ahí está Faltó el día y la hora Dicen ahí De la presentación No, boludo No puedo pasar Quizás No sé Quizás El veinticuatro de marzo A las siete de la tarde Vos tenés que decir esto Quizás Comí un brownie Dijo que O no sé No, es que la pelea de Carola es Si ya te lavaste los dientes Le molesta mucho Esa parte no la conté Porque me parecía exponerte Pero Claro Pero ya era como obvio Porque Obvio Tres de la mañana en la cama No, a veces Quizás Cuando no me da mucha paja Vuelvo a lavar Pero a mí no me parece tan grave Como que ya me los lavé Y dije Bueno, me clavo esto Pero como que ya están recién lavaditos No es tan grave Y en realidad es re grave Y Carola me reta Y siempre tenemos las más peleas Que tenemos siete años Entonces me dice Pero te acabás de lavar los dientes Y yo le digo Pero yo soy feliz Y bueno, no pasa nada Y después mañana me los vuelvo a lavar Ya me los acabo Y bueno, y ahí discutimos Hasta que yo finalmente Logro comerme el brownie Con dulce de leche ¿Viste cuando le queda Toda la boca azucarada? Sí, sí, sí No está bien No está bien No, no A Carola le molesta Como que yo Me lavo los dientes Y a mí me agarran ganas De comer algo dulce Y al otro día No te levantas Come Y después lávatelos Sí, sí Tiene razón Tiene razón No te vas a dormir Con toda la boca En pasta Igual esa es la pasta Porque aparte La de ayer era brownie Rogel Y dulce de leche No, brownie Dulce de leche Y merengue Y merengue Full dulce Full dulce Pico de glucosa Con dulce de leche Quizás Sería merengue Quizás no Pero ¿Cómo es un día? Por ejemplo Un día que tienen libre Emilia Por ejemplo Ayer que tuve Ah, ayer fue a la peluquería Que ya tenía las raíces Fatales Quizás Quizás No, ayer vi Por ejemplo Vi la suciedad de la nieve La película Muy fuerte Muy fuerte Lloré mucho Yo también Muchísima Qué fortaleza Bueno, qué historia Y me hice una milanesa Al horno Emilia cocina Cocina mucho Pero igual Estas milanesas me las dejó Mami congeladas Mami 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 Sí, ¿por qué no vino tu perrita? ¿Qué? ¿Por qué no vino Roma? Es que nada Mi perrita Pero tiene unos humos Lizardo ya me contó No, Roma La están peinando Para hoy en la noche Roma Acá está Marta también Ella va montada Ella tiene su dress code Sí, sí, sí Chicos Nunca Yo le voy a decir una cosa Roma ¿Sabes Que es hija De Lilian Y Duki Ella es una rockstar Ella cae Ella con humos Y va como con viento Ya de hecho Como que se le mueve Amo cuando Emilia La sube con los brillitos Ella va a escribir Pero no se los pongo yo Porque ya me van a cansar Se los ponen en la peluquería Roma va a escribir un libro Es brillito para perros Claro, claro El gordillo tiene uno acá Y otro acá Pará, Roma va a escribir un libro Que se llama ¿Cómo lidiar con la fama de los papis? Pará, ¿se te movieron? ¿En serio? No Claro Ese se le fue bajando un poquitito A ver Que el cachito arreglaremos Dale, cachete un poco de cheesy make-up Dale Pero pará ¿Qué otra cosa haces en el día? Cocina, sí Cocino Me junto con ustedes Pero me gusta que vengan a mi casa No me gusta salir mucho ¿Qué te gusta cocinar? Todo me gusta Me gusta hacer pastel de papa Estofado Estofado Nunca me cocinaste, amiga Tenés que cocinar No, porque tenés que venir a mi casa, amiga Sí, ya sé Tengo que ir Igual Las dos les gustó Son muy de estar en sus casas Sí Pero tengo que ir Me encanta cocinar Pero bueno, vengan ¿Has visto? No, pará No, bueno Pregunta No sé hacer fuego No sé hacer parrilla Te hago algo a la plancha Al horno Un bifecito Un bifecito Pero parrilla no No controlo ese Pero Recuerda recién preguntaba ¿Ven TikToks a la noche? Claro, ven Nos pasamos TikToks De todo De todo Ese chat privado Ese chat no se puede leer No, no, no No, nos pasamos a todo ¿Prenda favorita para estar en la casa el día de ocio? No, joguineta ¿Pantaroncito de fútbol? Pijama suavecito Así Ah, pijama Sí Sí, yo vivo en joguineta y en remera grande Y vivo con mis amigas Entonces vienen Literalmente yo me despierto y quizás ya hay días en la casa Y es como que entran así Y yo quizás Yo sigo durmiendo pero ellos ya están en la casa Es un gran hermano Algo muy bien lo mismo que Emilia Lo único que no hago es que no sé cocinar pero nada O sea, realmente nada Realmente nada, nada, nada ¿Te cocina? ¿No te copesís? Sí, sí, Gaby y Diego que están en casa me cocinan Y si estoy con las chicas Cocina a las chicas también Con las chicas decimos que Gaby y Diego viven al día Porque ellos de repente llegan y hay dos personas Y cuando está lista la comida somos 15 Es que es lo que te digo Caen así, caen como sin aviso Obviamente abrir la heladera está O sea, hay comida para 15 por las dudas Sí, es que siempre somos un montón Y nada, nos quedamos hablando A nosotros nos gusta mucho Nosotras le decimos cortar tela Viste, cortar tela Y de lo que no hay, viste Igualmente con talgo O sea Siempre hay un retazo para hacer Y qué pasó y el detalle, el detalle, el detalle, el detalle Sacamos conclusiones y así De repente se hacen las 3 de la mañana Y vos no sabés cómo No, ayer O sea, realmente Ayer eran de repente las 3 y media Y yo no me podía dormir O sea, y en un momento agarro así La miro a ti y le digo Amor, ¿cuántas horas de siesta dormimos? Y mi mamá dice ¿Recuerda? Dormimos 4 horas Ah, con razón Debaja Ponemos algo Nos quedamos dormidas Y por suerte me llamó mi hermano por teléfono y nos despertó Porque seguíamos dormiendo Está muy cansada Y en la convivencia, ¿qué es lo que no soportan? El desorden Que no esté limpio Sí, por eso es más desordenado ¿Yo? No, no A Francisco A Francisco le dice Fran es muy desordenado Me pone muy nerviosa ¿Qué estás cambiando? Está modificando, chicos ¡Caradura! Mirá la miradita Yo no le creo tampoco, Panchito No le creo Ahora quiero que Francisco prepara algunas preguntas para Tini ¿Qué? No, ahora que las prepara ¿Yo para Francisco? Y vos también para Francisco Ok ¿Y a vos qué no te gusta? Uy, uy, uy Fran ¿Qué no te gusta de la convivencia a vos? A mí el desorden Es que, boluda, parece que me estoy copiando Pero no me gusta No me gusta El desorden El desorden Quizás Quizás No sé No, porque cuando somos muchas Entonces digo, dentro de todo Mantengamos un poquitito El orden El orden, sí Somos 15 en la mesa Más o menos Que con que una levante Ya se levanta toda la mesa Pero a veces, viste Nos colgamos Y de repente quedó el mate De hace dos días ahí Ya sin Que el sol Viste, como que Eso, digo Eso me da paja Pero después soy una tranca total La hierba germinada ¿Vos conviviste conmigo? Carola, vos también Yo soy muy chill ¿Vos convivís con el Duki, Emi? Sí, con Mauro Ah, con ¡Ah! Con Duki, no con Mauro Mi amor, te amo Te mando un beso Que está mirando Está mirando ¡Ronga, me ronga! Y pará, yo que ahora Tengo los brillitos Mi amor, te amo Te mando un beso ¿Ronca como el gordi O no ronca? ¿Cómo? ¿Ronca como el gordi o no? No, no ronca No, es un ángel Cuando duerme Cuando duerme también Sí, lo amamos Lo amamos Hoy viene, ¿no? Vamos todos de allí Sí, vamos todos al cumple Yo les quería preguntar Son, bueno, artistas Ni que yo lo diga Consagradísimas Un montón de gente Que las mira Las consume Las ama Las ve Se emociona Llora Quieren ser como ustedes Quieren ir a verlas Quieren Les cambian la vida A muchas fanáticas Fanáticos y toda la gente ¿Hay algún mensaje Que ustedes hayan leído Que realmente les impactó? Porque lo que sucede Con ustedes es tremendo Digamos, uno que lo ve Desde afuera No sé, mi sobrina Digamos, la gente Que yo conozco Que las ama Pero profundamente Mucho ¿Les llega algún mensaje De algo que les impactó Realmente? Más allá del amor Que reciben todo el tiempo Pero digo, viste Que hay alguna historia Por atrás Bueno, a mí todo el tiempo Bueno, vos seguro también Amiga, te llegan Muchos mensajes De historias Y que se identifican Con muchas canciones Yo, por ejemplo Hace poquito Cuando saqué el álbum Le escribí una canción A mi papá Que se llama Guerrero Que él pasó por una enfermedad Está atravesando La enfermedad Ya está bien Porque sé que mis fans Se preocupan Él está bien Y bueno Ha sido muy difícil Y hace poquito Que fui Estuve de vacaciones Vino una fan Diciéndome Que hace poquito Había perdido a su papá Por una enfermedad Y me dejó una carta Todo contándome Y me decía Que con esa canción Yo la había Abrazado Y que había Curado Mucho Su corazón Por todo lo que Ella había atravesado Con su papá Y bueno Todas esas cosas A mí ¿Qué te puedo decir? Me O sea Es una caricia al alma Porque sé que estoy Acompañando A un montón de personas Que están pasando Por una situación así Hablo particularmente De esta canción Pero ya sea una canción De desamor Ya sea una canción Porque te hicieron bullying Ya sea una canción Para querer cumplir tus sueños ¿Viste? Todo eso a mí me gusta Manifestarlo O contarlo Vos seguramente También lo hiciste En este próximo álbum Y lo hiciste En un montón de canciones También Y ver cómo la gente Se identifica con eso Creo que es lo más lindo Para nosotras Después ver Más allá de trabajar De lo que te gusta De hacer tu arte Sí, sí, sí A mí me Me estás congando A las otras personas Y más allá de las otras canciones Digo Eso de acompañar Ya todos los días A la gente Con sus canciones Digo Para ponerse de buen humor Para alegrarse Para salir de la mierda Por ahí en la que viven Digo De repente Uno pasa tantos momentos feos En la vida Y la música ¿Cómo acompaña? Es realmente muy fuerte Sí, sí, sí Lo mismo Como hacer canciones Estas que te decía De desamor De tristeza Pero también La versión original Y todo eso Te levantás Con un día de mierda Y por ahí Te cambia el ánimo Y ya Llevas tu día diferente Creo que nos pasa también A nosotros mismos Con la música A la hora de Consumirla Y escucharla Que Seguramente tenemos Discos O canciones Que escuchamos Y decís Me acuerdo Cómo me acompañó Esta canción En este momento Y te hace Y te lleva A cuando cortaste Con esa persona A cuando tuviste Un momento Triste En este caso También nos pasó Algo similar Mi papá Tampoco estuvo muy bien Bueno No estuvo para nada bien Hace Ya casi dos años Y fue un momento También muy Muy tremendo Y la música La música te acompaña Y es muy loco A veces ser consciente Que No solamente La sé Sino que también Sos parte De acompañar A un montón De personas Y también Más allá De la música Este ratito Viste Y contar Y decir Que nada Que uno también A veces la pasa mal Que uno también Obviamente Tenés sentimientos Obviamente Hay cosas que te afectan Obviamente Hay cosas que son Difíciles de superar Obviamente Todos tenemos Inseguridades Y es como No es simplemente A veces Todo lo bonito Que se ve En redes sociales O en los videos Sino también Creo que Para mí Fue muy importante Desde que Trabajo desde tan chiquita Haber conocido Tantas historias De mucha gente Que se me ha acercado Entender que Lo que me estaba pasando A mí Poder también Transformarlo en música Y en arte Y que el día de mañana Este álbum Más allá de que Me haya sanado a mí También El día de mañana Acompañar a muchas personas Es muy sanador Viste Así que nada Creo que es un poco La bendición más linda Que tenemos como artistas Es Poder hacer lo que amamos Y aparte Estar tocando almas Literalmente Es muy lindo Es un ida y vuelta también Porque yo también La gente Les da mucho amor Y no hay forma más linda Para ustedes Que hacerlo con su talento Y con todo lo que hacen Increíble ver también Tanta gente Tanta gente Digo O sea Como dice tanta gente No dimensiona La cantidad de gente Que se pone feliz De que Ustedes estén felices De que estén bien De que hagan cosas De que las acompañan Yo también me pasa mucho De que Ya pasaron Yo no soy muy buena Sumando Pero creo que son 10 años 15 años Y me cruzo con fans Que Claro Que debe pasar a vos también Pero que te vi crecer Y tienen O sea Son más grandes que vos Y de repente es como Y que estudiaste Y yo ¿Cómo te fue? Y te estudiaste Y ya terminé la carrera Como Y te vas enterando También de sus vidas Y ves como A través de la música Y de lo que Fuiste en su infancia Y como te fueron Se caen con el hijo Y de golpe Está viendo eso El hijo Y eso es muy emocionante Es como Me ven crecer a mí Pero yo también Los veo crecer a todos ellos Es muy zarpado Acá la gente pregunta ¿Qué música las pone a ustedes En modo de buen humor? Beyoncé Ah Bueno Puede ser que las dos Comparten Beyoncé Porque dijeron Osafe Yo soy fanática Y vos también Fanática de toda la vida O sea No puedo con ella De hecho ya Creo que deben estar cansadas Y cansados De escucharme decir Que la amo con todo mi corazón Pero bueno Nada Te dice la cámara La tenés de otro lado Te amo Beyoncé Hace preguntarnos ¿Cuál era tu tema favorito? ¿Cuál era tu tema favorito? ¿De la vida? Sí De Beyoncé A Halo me gusta mucho Halo Tenemos a Beyoncé acá Vivo En realidad Gracias por el apoyo Es como No sé Es como un clásico De ella Que No sé Sí Irreplaceable También me gusta mucho Pero de sus clásicos O sea Más de sus clásicos Y el nuevo álbum De todos O sea No sé La amo La amo mucho No la pude ver en vivo Este tour Pero creo que está No sé si sí Estando en el cine Pero si no Lo veré en algún momento Porque no la pude ver Pero obviamente Me vi todos los videos Yo tampoco la vi Por YouTube Y por Instagram Y por TikTok Todo viéndola Porque la amo mucho ¿En mi voz? ¿Qué canción? Si yo fuera un chico Arrena Esa me fascina Él la cantaba Cuando era chiquita Como que si me hubiesen roto el corazón Y tenía 10 años Y del último álbum Energy Me parece que es mi Sí Esa Del último álbum Hay una que no me estoy Recordando el nombre Y por eso no la dije Pero que amo Tiene temones Sí Es increíble Yo las fui a ver Este tour ¿Vos fuiste, no? Sí, fui a Amsterdam No ¿Y? Lloré Lloré todo el show No Parecía una desquicia Claro, no llegas a disfrutarlo De la emoción Que te da No puede cantar así No puede bailar así No puede hacer nada Amo que es lo que yo di Cuando voy a verlas a ella Así que Atención 11 55 60 19 44 Ay, yo quiero llamar a alguien No sé esas cosas Que pasan divertidas ¿Viste? Yo tengo una idea O sea, un tópico O algo así Y que nos cuenten algo ¿Entendés? Ah, querés alguna historia Claro Que les den consejos amorosos O algo así A la gente que llame No sé, algo así O sea, me divierte mucho Eso que pasa en los streams Ok, querés una anécdota Y desarrollarla ¿Pero de qué? ¿De qué quieren que hablemos? Ok Yo tengo algunos tópicos ¿Mierda de desamor? No Desamor Para aconsejar a la gente ¿Qué hacer? Claro No de nosotras No Historia de desamor Continúa Entonces manden sus historias Si a alguien le está pasando ahí Un duelo O está por separarse O algún ex que aparece O te enamoraste de alguien Y acá las sacamos empoderadas Amigas Vamos Somos todas hermanas Vamos Manden sus historias entonces De desamor Pero quiero aprovechar Que está Francisco Uy, la madre Yo también Le voy a dejar mi silla a Fran Me tengo que ir a mi otro trabajo ¡Bien! ¡Un aplauso para Chubario! ¡Me da una foto con ella! Yo te la saco A ver, dale Te saca la foto antes de que se vaya a chubar Ahora, vivo, vamos Bueno, nos salimos una foto ¿Qué salió con Chubario? Chubario está por sacar Una foto con sus dos artistas Emilia y Tim ¿Quién eres tú? ¡A la cama que tú eres! ¡A la cama que tú eres! Estás sacándose una foto En la cartelera de Style Store Style Store Nos acompaña siempre En todos los streams Y va a ser nuestro sponsor That's Always Amor Style Store Puedes conseguir todos los productos Que quieras Adentro de la Style Store ¿Estás hablando en serio? Sí Amo 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 Bueno, Francisco Estúes el bienvenido A esta ronda Un aplauso para nosotros Si tienen alguno dulce Piensen en mí ¿Qué opinas de Cacherola? ¿De Cacherola? Cacherola es cachete con carola Yo que pienso de Cacherola Me gusta para carola Por eso, Cacherola Cacherola O sea, yo te No sé A mí me cae muy bien Cacherete No lo conozco mucho Pero siempre que lo vi Me cayó muy bien Y nada Yo le dije Cara, a mí Yo le dije Yo le dije Fue una charla Yo le dije Fue un tema de conversación Yo le dije A Carola Que me gustaba Cacherete Quizás No sé No sé Me parece O sea, viendo los pies de afuera Siento como que energéticamente pega No sé Una pareja muy hot Somos los dos de Libra Con Ascendente Virgo ¿Una pareja muy qué, Emilia? Una pareja muy hot ¿Eso será bueno o malo? No sé Pero siento que tenemos energías parecidas Claro ¿Ves? ¿Viste? Hay una energía Pero no sé si es tan bueno Que sean mismo Ascendente y mismo La verdad que no sé Eso hay que preguntarle a alguna astróloga Yo no opino ¡Ah! ¡Irán que hace! Bueno, ahora sí Francisco La gente opina mucho Che, mate dulce en algún momento Ahí está Lo tiro Perdón, amor Me gusta dulce Quiero un pote de azúcar Now Quiero un pote de azúcar Now Solamente tengo una petición Para hacerla a Francisco ¿Qué? A ver Quédate quieto Te lo suplico Ay, sí Es que es así con la pierna Taca, taca, taca Soy muy inquieto Cuando me quedo sentado Bueno, ¿qué pregunta tenés para...? A toda la gente del otro lado Estamos llegando a 100.000 Así que No lo puedo creer Llegamos a 100.000 Llegamos a 100.000 Bueno, gracias a todos Que están del otro lado Y ustedes y el mil Que están del otro lado Van a disfrutar de las preguntas Entre los hermanitos Esto es el... No, che, sí En serio Muchas gracias a toda la gente Que está ahí mirando Los amamos mucho Y estamos felices De estar acá con Emi Amo que estemos Hacen una entrevista juntas Amigo Me parece también Increíble Me encanta Es la primera vez Que están las dos juntas Sí, la primera vez Así que Le mandamos un beso A toda la gente Lo logramos Lo logramos Yo igual Cuando arrancó el programa Conté como arrancó la invitación Gracias A mí cuando me manda Esos mensajes Me pone de mal humor Se pone Ay, sí Contó la historia verdadera Emilia La historia verdadera Lo original ¿Cuál? Me manda un mensaje Y me pone Ya sé que quiero Para mi cumpleaños Lo contó recién Te morís Sí, pero quiero que lo cuente ella Y yo le dije ¿Qué querés? Y él me dice Mi mamá de stickers ¿Viste? Es el boludo Y le digo Bueno, decime Pero los regales No se piden Para el cumpleaños Y ni nada Porque es tan enojada Lo que pasa Es que estaba un poco estresada Porque tenía que desarmar 30 valijas Sí, estaba Estaba Millipilliproblem Y yo le dije Tenés que venir a Roomies Y me dijo Bueno Este año voy ¡No! ¡Qué mala! No, el miércoles No me comprometas Los regales no se piden No se pide nada Porque yo también hice Una lista de mejores amigos Con todos los regalos que quiero ¡Qué pesado! Yo estoy como muy pretencioso Y al rato me llamo y me dice ¿Cómo es el tema del miércoles? Toda enojada Nos vamos a estar enojada Bueno, voy Voy a ir Y acá está el amor Y después se me duplicó el regalo Sí Que nos vimos en la peluquería Y me dijo Viene Emily Y vos me habías también pedido para el miércoles Y dije Ay, amo Que vayamos a los dos juntas Y así fue Y llegó el combo completo Amores Para todos ustedes Y para todos Rubi Es un gran trabajo De equipo Tenemos las más uñas Sin querer Bueno, pero digo Y yo Vos también, amiga Vamos ¿Qué, mi amor? ¿Pasás el decorante, por favor? Ah, le estás poniendo ¿Me criticaron a mí? No, me pidió carito Bueno, ¿qué pregunta? Yo quiero un amargo Yo quiero Nada Un regalo No, quiero que vayamos con las preguntas Fran, ¿alguna pregunta para la triple? Ay, me quemé la concha Tengo una pregunta para la triple ¿Triple? No pasa nada ¿O flaquita? Ay, Fran, cuidado, por favor Escúchame Puedes usar un comodín Si no querés responder Si tuvieses que remontarte Algún momento de tu infancia ¿Cuál sería? Que te haga muy feliz Si tuvieses que remontarme Algún momento de mi infancia ¿Cuál sería? ¿Alguno en el que te encuentres contenta? Feliz En abundancia Sí, me remontaría Caro, vos te vas a acordar No me acuerdo bien la historia Porque ahí sí partí un poco el foco Pero sí me acuerdo Que estuvimos mucho tiempo Ensayando algo para un casting Que nosotras pensábamos Que eso iba a ser posible Y preparamos una Lollipop Una coreografía Y ensayábamos ahí Donde tu mamá da clases Y era salir del colegio Para nuestra cabeza Nunca hicimos el casting Para mí nos mintieron No sé qué fue Nunca sucedió Pero teníamos la coreo Y la ensayábamos Posta cinco horas por día Y nada Yendo a esos momentos Porque la realidad Es que yo en el cole No la pasé muy bien O sea, siento que No sé cómo será hoy La educación ¿Viste? Pero poner a 30 alumnos En una misma clase Y a todos tratarlos por igual Como si todos tuviesen El mismo proceso de aprendizaje O el mismo proceso de entendimiento Yo sentía que no tenía el mismo Y también muchas amigas Entonces era como que No era un lugar En donde yo podía Realmente sentirme O ser yo O hacer lo que amaba Y me encantaba Cuando terminaba el colegio Y podía hacer justamente Estas cosas Así que Y podías hacer lo que te gustaba Sí Yo tengo muchos recuerdos De La Flaca En los recreos Practicando coreografías Invitando a chicas Que no eran sus amigas tampoco Pero que se unan a ella A practicar bailes Canto Ay, me estuve de acuerdo Y ella se incitulaba muchísimo Yo ¿No? ¿Tú es el primo de ti? No, claro ¿Verdad? Bueno, compañero Un día no me diste el protagónico Pero Era profesora de Como gimnasia deportiva Y re profesora A mí me encanta enseñar O sea, me encanta Me encanta ¿Y quién es tu mejor alumno? Ay, vos sabés que me encanta Porque te enseño las coreografías Sí, chicos, pero me odia Pero Me odia, chicos Mucha paciencia No, no, no No saben cómo se pone Yo me enojo a veces O sea, a mí me gusta ser profesora A mí me gusta ser profesora A ella lo que le jode mucho Es que dice que yo soy muy bruto Y muy torpe No Pero conmigo no tiene mucha paciencia No estás concentrado En lo que te estoy Como no Sí, amiga Pero es difícil Claro, pero En vez de Como que querés hacer todo muy rápido En realidad tenés que ir de a poco Y no No ¿Ves? ¿Y ya se adelantó? No La saca de quicio Chicos, bueno Yo he llorado en el piso de la risa No, no, tenemos los videos Son increíbles Esos videos Están guardados Siempre Así que eso, Fran Siempre me gustó mucho Como creo que en algún momento De mi vida me gustaría Tener alguna escuela o algo Una academia, amiga Sería muy interesante Me encantaría Lo hablamos Lo hemos hablado La academia team Y nada Eso Como me gusta mucho Poder entender La energía de esa persona Y ver por dónde va realmente Y intentar como Adentrarme A A su persona Claro, porque cada persona Es distinta Y cada persona tiene sus tiempos Y nada Me gusta mucho eso Mucho, mucho, mucho Pregunta para Francisco Pregunta para Francisco Quiero saber si ya te pusiste de novio O siguen todavía Oh, entraste en un problemón Pero era un amor de verano No No, no, no No estoy de novio ¿No estás de novio? No Todavía no ¡Vamos! No, todavía no Pero estás casi Digo, más o menos ¿Cómo viene? Prefiero no apresurarme Que no me gane la ansiedad ¿Estamos exponiendo? ¿Está acá? Estamos vivos ¿Están vivos? No está acá Ah, ok, ok Dijo que nunca estuvo enamorado, Fran ¿Eso es verdad? ¿Vos lo has visto enamorado o no? Sí, lo vi enamorado ¿De alguna amiga tuya? De una chica que le partió el corazón ¿Ves? Y que ahora sale en el álbum la canción No, yo no te quiero juzgar Porque no te conozco tanto Pero tenés pinta como de ser ¿Cómo que se hizo un picaflor? ¿Cómo se hizo? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Un término de vieja Porque yo tengo casi 30 Ah, el término de vieja No, no Pero como que Alguien quiere dulce Como que le gustan varias O sea, ¿te gusta? Picotear Por todos lados Picotear Eso Bueno, uno En su soltería La música de fondo Escucha No te la pierdas Se está denudando con la música Y me das así con la cabeza Me encanta, me encanta Pero quiero hacer una pregunta ¿En qué momento Francisco Le presenta su chica A Tini, a la familia? ¿Llega ese momento? ¿O lo mantenés en...? Flaca ¿Cuánto conociste? ¿En Tequila, no? No, por lo... No, deja eso No, bueno Deja eso No, digo que por lo general A veces no estoy en el país Entonces muchas veces Conozco a sus novias por... ¿Cómo es su novio? A sus chicas por FaceTime ¿Cómo un plural? Y a la chica con la que está saliendo ahora Que no sé si la nombraron o no No se puede decir el nombre La conocí La conocí así por FaceTime Todavía no... Ah, la vi una vez en persona Pero no, estábamos de fiesta Como que no pude interactuar mucho No fue un buen contexto Para la interacción ¿Pero? ¿Yo celoso? ¿En la otra vez que salimos? Yo cero Fran estuvo con casi todas mis amigas Eso te quería preguntar Estuvo con casi todas tus amigas Menos Carola, ¿eso es cierto? ¿O ahí sentís que puede haber algo? Te prometo por... Te juro por mi vida entera Que Carola y Francisco nunca estuvieron Y yo sé que la gente piensa que sí Pero te lo juro por Dios que no Listo, se rompe el mito acá Sí, lo juro Se rompe el mito, por favor Se fue la gente No, no, no por Francisco Es porque Carola no le da cabida a Francisco ¿Qué? Esa es la verdad No, no, no Si hubiese sido por vos Ya hubiese estado con Carola Francisco dice que si él pone primera Se termina el juego Sí Pero dice eso de que tenemos 14 años Que nunca puso primera No le creo más Nunca puso primera Es el famoso No deja títere con cabeza No me expongan No, esta noche viene Viene Francisco Con unos zumos ¿Con cuántos ven? Y le digo como con 8 Me dice más 5 Más 4 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 Les gusta salir a esta tarde Les gusta hacer previa Muy divertidas Yo que no las conozco tanto Son muy divertidas Nosotras somos rapiesteras A mí me duele el cuerpo después de salir con Emilia O sea, bailamos Coreografía Sí, sí, sí Coreografía El otro día pusieron lo original en tequila Y estaban ellas dos haciendo el pa... Y todos nosotros ahí los cortamos Y nosotras... Sí, 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 coreo, coreo Todo dado Me gusta salir con gente que baila No me gusta salir con gente que está tiesa Ay, amor Cuando la música está buena Tuvimos una conversación nosotras dos Yo te dije a Medanín Como y vos me dijiste No, pero está muy bien Yo te iba bien No, amiga, pero vos bailás Vos bailás Amor, qué generosa, la verdad Sí, no, baila, baila Le pone onda Le da todo No, somos un grupo que lo da todo Los hombres no bailan por lo general Te pido que no hables en plural Claro Porque nosotros bailamos mucho Bueno, es verdad Este genero baila No me callo No sé ¿Yo qué? No sé si Vos tirás manito No, yo soy un pino que se mueve con el viento Pechito Ni esta Claro Como que no, no hay mucho Un pino que se mueve con el viento Pero por ejemplo After sí o After no No After no Me quedo dormida El After es volver y comer algo rico Y dormir Nosotros somos más de una hamburguesita Sí, del bajoncito Nosotros somos más de hacer videollamadas Hacernos skin care Mientras que volvemos de boliche Y contarnos todo Bueno ¿Yo qué? Un incidente que hemos tenido Y no lo vamos a contar No, no lo vamos a contar Bueno, lo voy a contar Pero pará Lo voy a contar cuidadamente Lo voy a contar cuidadamente Te lo prometo No sé qué va a decir No, no Amigos ya sabés qué va a decir Salimos una noche Y se empieza a hacer el gracioso Como que yo me río Porque primero Él se queda encerrado En un ascensor transparente Y estábamos Estábamos todos medio copetes Ya estábamos volviendo Entonces él se queda encerrado Y empieza Y yo ahí me empiezo A descostillar de la risa Y yo cuando me río mucho Como que me caigo al piso de la risa No puedo aguantar Y ahí me Le digo Caro me rompí el codo Caro me rompí el codo Caro me caí Y me rompí el codo Yo pensé que Caro me iba a agarrar Nunca me agarró Bueno, cuestión Yo estaba completamente intentada Y yo no iba a dejar De ser organizado Bajo ningún punto de vista O sea, ¿qué otro se haga cargo de cine? Se cayó al lado tuyo Me caigo Después Lizardo logra salir Sale el ascensor Se cae No sé por qué De vuelta No sé Yo seguía tirada Riendome de la situación Es que iba ya entre En modo personaje Y empieza como a exagerar La situación Y ahí empieza Y ahí empieza como A hacer un chiste interno Y había una escalera Había una escalera Había una escalera Y él estaba como agarrado así Como que yo te diga Que acá están los escalones Pero O sea, su culo estaba como En el escalón Y agarrándose de la baranda Tiraba en el piso Y arranca a joder Con este chiste interno Taca, taca, taca Y Caro grabándolo Le dice Te vas a caer Y él hace como Plim, plam Como así Pero no Y cayó efectivamente Se dio vuelta Ocho escalones No A rodar, a rodar, a rodar Y yo ahí Me vuelvo a caer de la risa Tenemos el video Tenemos el video No, no, ese video No, no El chiste interno Es mi interno Pero Chicos, vamos a editar el video Y lo mostramos Pero No se puede creer Esa caída Porque no para de girar No para de girar No para de girar No para de girar Y cuando cae Chicos La risa de Luqui Que no podía Lucas Mira la risa Boluda ¿Qué se rió? Una suricata Porque era tan graciosa Que No, es que estaba Estallada No, no Chicos Hemos comido De ese video Durante Muchos meses Hoy en día Mira La culpa la tienen ustedes No Si Lucas se hace cargo No, porque Me incentieron todo el tiempo No, y a Lizardo Le gusta hacer reír A la gente Pará, y si me ese video Dura como 6 minutos Sí, porque sí Porque Carola nunca dijo Yo no voy a dejar de filmar En este momento No se editó Está todo completo crudo Está todo grabado En algún momento En Rubis lo vamos a mostrar Quiero saber si llevaba un audio Pero sin sonido, amigo Por favor Con alguna historia amorosa ¿Entró algo? ¿Hay alguna historia? ¿Qué pasó? ¿Qué le estuvo pasando A la gente del otro lado? Resulta que yo estaba saliendo Con un muchacho Lo habré visto una o dos veces Para arreglar Vernos una tercera vez He estado un día viendo historias Me aparece una historia de él Y veo un bebé Y dije, qué raro Se la contesto como Ay, qué lindo Pensé que tenía solo una sobrina Y me dice Tengo que contarte algo Es mi hijo Yo, Tiesa Y resulta que a partir de ahí Como que abrió una puerta Una confianza rarísima Donde me mandaba audios Como contándome algo Y en el medio Ay, bebita Y yo como Y bueno Imagínate lo que duró Nada O sea, dos salidas Y un sueño No salí hacia un sueño No sé cómo Habrá una historia que conozco ¿Es? No, no, no No es esa No es la que yo estoy No es la que vos estás pensando Por la duda, no Bueno, no voy a decir nada Para, la pregunta es La pregunta importante es Ella salía hace mucho tiempo Lo dijo al principio Yo no llegué a escuchar Salía con el pibe Hace mucho tiempo Y después se enteró Que tenía un bebé ¿Pero hace cuánto tiempo? Porque lo raro es Y no sabemos Tres salidas ¿Cómo obvias ese detalle? Claro, porque digo Son seis meses Y nunca me contaste Bueno, pero si pasa una semana Puede ser que Después de una semana No, eso es importante Sabarlo ¿A ustedes las intimidaría Una situación así De encontrarse con una persona Empezar a salir Y que tenga un hijo? Fran, yo estuve con Rodrigo Que tiene dos hijos Bueno Excluyendo a ti Qué idea Fran, Fran Vamos a excluir Bueno, así que excluyame Fran, tomo un vaso de agua Fran, ¿estás bien? Fran, vamos de vuelta Vamos de vuelta Emilia Es grabado esto Corten, dale ¿Qué es eso? Vamos para dos Claro Les intimidaría Es que no sé Bueno, si me lo dice Del comienzo todavía ¿Por qué habría un problema? Para mí esta es la forma Es la forma Si me lo ocultás Y me entero Durante seis meses es medio raro Y es raro ¿Entendés? Es raro Ya estás recaliente Antes de que suceda No, bueno Es que no Creo que no terminó De explicar cómo fue La situación No entendí cuánto tiempo El contexto Eso sí Claro Igual hay cosas Que no se perdonan Si te las enterás después Yo en este caso Digo, acá fue un hijo Que la verdad es que digo Más allá de todo Si estás enamorado de la persona Y si tiene hijos Bueno, son sus hijos Y también en algún momento Vas a tener que nada Forma parte de su vida No, obvio Yo digo Cómo era el vínculo Y cuánto tiempo sostuvo No contar eso Que creo que es algo Que no hay por qué ocultarlo No, pero le habían dicho Que era la sobrina Y después se enteró Que era el hijo No, no Ella pensó Que era la sobrina Y que después le dijo Que era el hijo Bueno, pero quizás No hacía mucho tiempo Que estaban conociéndose Bueno, no sé No sabemos Nos pasó Nos pasó un audio Del chico ¿Qué? Nos pasó un audio De los que le mandaba El chico ¿Es lo que estoy pensando? Sí Mentira Te lo juro Mentira Igual no se lo podemos pasar Porque la otra persona No está autorizado Pero no se le ve la cara Bueno, pero no es la voz No, no, no A ver, otra historia Jambín no lo hagas Que nos castellan todos Ay, boluda Es lo que yo dije entonces Basta Otro audio, por favor No, bueno A ver, vamos de vuelta Hola, buenas ¿Cómo están? Chicas Son unas potras Las dos Tim y te amo Sos el amor de mi vida Te sigo desde que soy Un piojito Y por favor Saca más música ya Que la necesito Para seguir viviendo Bueno Mi temita De mal de amores Es que yo hace un tiempo Empecé a estar con un chico Que al principio Era todo muy color de rosas Nos hablábamos Todo, todo, todo el día Él me contestaba Cada dos segundos Como que no salíamos del chat Y nos empezamos a juntar Un par de veces Yo fui para su casa Cuestión que era una de esas juntadas Terminé conociendo A toda su familia Básicamente También a amigos del padre Una locura Porque no nos conocíamos Lo suficiente Como para que pase eso Pero listo Genial Yo la pasé bien Ahora Yo le pido a él Que venga para mi casa Porque Yo no tengo problema De venir para su casa Pero no quiero ser siempre yo La que vaya Y cada vez que toco ese tema Él como que me la patea Empieza a hablar de otra cosa Me contesta muy cada tanto Y no entiendo Encima también Nosotros tenemos un trabajo En el que viajamos demasiado Entonces ahora Que estamos de vacaciones No entiendo Por qué no aprovechan Para pasar tiempo conmigo Y yo soy muy intensa Igual Como que no sé qué hacer Necesito consejos ya Yo tengo pero Vamos por partes Hagamos un resumen El consejo es la doctora Sam Jodido ¿no? Yo siento que Yo también te amo Amor Te mando un beso Yo siento que estas cosas Se hablan O sea realmente Hay que verbalizar En los vínculos O sea Literalmente Sentarte Y decirle Che Como que siento que esto Estoy sintiendo esta energía Cada vez que te invito Como que me pones una excusa O esto y lo otro ¿Qué pasa? O sea como ser directos Con la situación Porque La comunicación Entre los vínculos Es lo más importante Si dejas pasar mucho tiempo Es como que Va creciendo lo que supones Y te va lastimando más Total Y de repente quizás es La verdad Qué bueno que me dices esta oportunidad Me da mucha vergüenza De repente es algo que Vos te hiciste a la película Y el chabón en realidad Solamente No sé Le da mucha vergüenza Y no sabe cómo Porque se muere la vergüenza O es otra cosa Y decís No me sirve para nada Porque yo también quiero A mi familia Pero digo Creo que hay como Que plantearlo Barbalizar las cosas Estoy de acuerdo Con lo que dice Hablar Hay que comunicar las cosas Comunicar La comunicación es clave Los vínculos Clave, clave, clave Para tener un vínculo sano Que es mi principal O sea La principal cualidad En una relación Que sea comunicativo Pero también En las familias Es importante En las amistades En todos los ámbitos De la vida Uno supone Uno no sé Y si sentá a la persona Que tanto querés Y habla Total Es difícil igual también Una cosa es decirlo Y decir Bueno, hablemos las cosas Pero también Viste cuando te inhibís Pero bueno Cuando es con amor Y cuando es Amor te pasa Y bueno Y ahí ves Pero también ahí ves Que te contestan Si vos decís Esa respuesta No Hay gente que quizás No es tan receptiva A veces Para poder hablar Y que le cuesta expresarse Entonces Ahí es donde Empieza la comunicación También hay gente Que no sabe Entender bien Lo que les pasa también Viste Como que hay gente Muy desconectada De sus sentimientos Y sus emociones Y no sabe Como poner en palabras Lo que realmente Le está pasando Y sabe que no quiero Que no se siente cómodo Con una cosa Pero en realidad Es porque No sabe expresar Lo que le pasa Y también ahí va En uno de decir Quiero acompañarte En este proceso Porque O también decir Bueno, nada Te recontraintiendo Pero de repente Yo no puedo ir siempre Y que vos nunca Hayas conocido Si ese es el problema Y que también uno Alejarse Si no se siente cómodo Con alguna de las cosas Y hablarlo O sea, siempre hablándolo ¿No? Me parece que hablarlo Y si también tienes Sabes que vos tenés Problemas para expresar Lo que te pasa Terapia, chicos Para resolver Sí, sí Es muy importante la terapia Sí, sí Muy importante la terapia ¿Vos te estás? Sí, Frank No, se cae de risa Se cae de risa No, es bueno Lo banco que diría Que es importante Y bueno, va a terapia Por favor No, no, está bien Para mí lo importante Yo nunca fui a terapia No, no, no No, no, no No, no, no No, no Es totalmente en serio Que se puso colorado Terapia, sí Sí, sí Somos teen terapia ¿Hay otro audio? A ver A ver, a ver, a ver Hola, ¿cómo están? Bueno, básicamente Yo soy de Corrientes Ella de Buenos Aires Hace tres años Estábamos juntas Nos conocimos por Twitter No, yo empecé a ir a su casa Me quedaba mucho tiempo Como que reviene Reviene la madre Todo Hasta que en un momento La mamá empezó a decir Que ella no se va a ir a vivir conmigo Hasta que ella no tenga sus cosas No la dejaba ni siquiera Literalmente acostarse conmigo Ni dormir la siesta O sea, no sé Cosas básicas Mirar la tele Y todo Todo le molestaba Bueno, cuestión Que me terminó diciendo de todo Me volví a mí A Corrientes Y nada Y quedamos bien Qué sé yo Como que siempre fue un problema eso Yo seguí yendo Nada más que no a su casa Y nada Y ayer Me dejó Ah Como que quería su tiempo a solas No sé qué Que me amaba Que soy la mujer de su vida Pero que quería estar sola Y nada Es como que ahora estoy tiesa Mi cabeza todavía no lo procesa Nada Me sacaron de la depresión hoy Y nada Ella muy fan de Emilia Ahora va a ir a verte al Movistar Y yo muy fan de Tini Es más La primera vez que nos vimos Fue porque ella me regaló La entrada del hipódromo O sea que fue la primera vez Que yo viajé a Buenos Aires La vi Y nada Te vi a Bostini Te amo Ay te amo Ay amamos Primero mucha fuerza Porque no hay nada más triste Que el momento en que Una separación Cuando uno todavía sigue enamorado Y quiere apostar Yo amigo no escuché al principio Porque no me puse el auricular rápido No Esos se conocieron Y estaban juntas Y tenían problemas con su mamá Con la mamá de una de las chicas Ok Y nada Al fin y al cabo Ella terminó volviendo a Corrientes Y se separaron Ese es como un resumen ¿Está viendo? Te lo resumen así nada más Eso Pero no sé ¿Cómo se supera un desamor? Enfocándose No, no Para mí En oponerse metas Realistas Cortas las metas Cortas las metas Sí, total Estar bien acompañada Obviamente el duelo Lo vas a tener que hacer Digamos Porque si amaste Si era tu compañía Dejar eso de lado Obviamente duele mucho Pero se puede Todo es cuestión de tiempo Y como te digo Enfocarte En tus metas En tus objetivos Y bueno Para mí también es estar triste Uno se tiene que hablar En el lugar Estaba por decir Esa Por eso hacer el duelo Es importante Permitirse Permitirse ese estado Y también De vuelta Perdón Estoy en medio de rompehuegos Con el tema de hablar Pero si te quedó alguna duda Si hay amor Yo creo que es También Es importante Como Como cerrar las cosas Y no quedarse con nada adentro ¿Se puede Se puede volver del desamor? Sí Sí, obvio Por eso te digo Que puedes volver a hablar Te puedes volver a enamorar Pero también Permitirte estar mal Es recontra importante Es difícil Para la charla post Separación A veces es muy sanadora también Por eso te digo Volver a hablar Y decir cosas Y sacar Y remediar A veces uno cuando ve las cosas Viste con distancia Y perspectiva Y decís como Ah, claro Ahora entiendo también al otro O me entiendo más a mí Porque yo tomé esta decisión El tiempo también sana mucho Y igualmente son peligrosísimas Las charlas de reencuentro Con los ex ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mi amor? A ver, Adriana ¿Por qué? Terminan en sexo, pero No, tal vez Quizás, tal vez Quizás, tal vez Quizás, tal vez Quizás, tal vez No sé A lo que voy yo es A ver, también está bueno hablar Por teléfono Claro, porque Tenés que estar como que muy seguro O, nada De última, si vas Quizás, tal vez No sé Andá preparada Andá preparada Como que no haya Decido Bueno, y si hay mucha emoción Bueno, llamás Puedes a tu amiga Y de repente Volvés a un minibuelo Otra vez Pero bueno También es peligrosa La charla post corte Pero a mí me gusta hablar No solamente porque Uno tiene, tal vez Cosas para decir al otro Lo más importante es uno De no guardárselas ¿Viste? Por ahí las tiene todo el tiempo Es que no es para el otro Es para vos Y eso es lo que te perturba Tanto que estar Todos los días Con dudas Con suposiciones Con todo Entonces es mejor Sentarse Eso Hablar Decirlo Y me parece A vos, amiga Que estás del otro lado Atravesando este momento Tan difícil Que hables con ella Que es su mamá Es su mamá Vas a su mamá siempre Pero no es fundamental En su vida En la tuya En la de esa En la de ella En la tuya A lo que voy Se pueden separar las cosas Ella va a ser su mamá siempre Así que ahí va a estar Pero digo Si lo hablas Y si se acomoda las cosas El amor siempre gana Odio esa teoría de Ay no, no le tenés que hablar Quedate callada Y no sé qué Es que si te quedó Alguna duda Porque yo me lo quedo adentro No me sirve de nada Te lo voy a decir Yo sueldo dar ese tipo de consejos Sí, Francisco Yo soy de esas personas Siento que Francisco Es el que da consejos Que no hace No, no, no ¿Lo aplica? Sí, lo aplica Bueno ¿Qué? Lo aplicás Pero puede pasar un año Y de repente Me encuentro con una ex De hace dos años Y digo bueno Volvieron Y de repente No, no habían vuelto Pero tuvieron ese reencuentro O sea, te pasa que volvés A encontrarte con personas Que estuviste No me quemé O sea, vos podés recibir No, no, digo No es que cortan seco Y nunca más se volví a hablar Con una ex Fran Sí se ha vuelto a ver Vos podés recibir Un mensaje muy lindo De una persona A lo que le decís Che, Fran Mirá, acabo de recibir esto ¿Qué hago? Clavala Sí, total ¿Cómo clavala? ¿Qué? Están abriendo el corazón Que acá me mostraron Un mensaje Y me Vos podés recibir Un mensaje muy lindo Donde te abren el corazón Y decís Bueno, ¿por dónde voy? ¿Quién le contesto? Y la respuesta natural de él Es clavala ¿Pero cómo? ¿Estás abriendo el corazón? No, estoy reencontra De Francisco ¿Cómo clavala? Claro, por eso te estoy diciendo Y gracias a Dios Están todos acá Me siento muy solo En esta conversación Sí, claro Por eso te estoy diciendo No, porque Estoy siendo muy solo Es importante Cuando vos tuviste Cuando vos tuviste Un vínculo afectivo En donde Tuviste No te hablo De que Qué sé yo Te viste una noche Buena idea Pero tuviste un vínculo Es ahí donde De esto Tanto que se habla De la responsabilidad efectiva O sea De entender Que la otra persona Quizás desea sacarse algo Y necesita una respuesta tuya Obviamente uno puede poner límites Es como Te entiendo Está perfecto Esta es mi respuesta A lo que vos me estás diciendo Y este es mi límite también Quizás no quiero hablar más Pero sí te doy una respuesta O sea, es importante Porque si tuviste un vínculo Tenés que tener responsabilidad Lo más importante también Es ponerse en el lugar del otro Claro Es muy feo cuando le pasa a uno también Viste Cuando te quedas con las dudas Cuando la persona desaparece Y no te contesta más Es muy feo Si tuviste un vínculo Amigos simpáticos No, y aparte también Para mí no hay cosa más Fea O sea, yo me siento muy incómoda Cuando hago algo Que no nacería de mí ¿Entendés? Que me lo dicen como Che, tenés que hacer esto Porque ahora la otra persona Le va a generar tal y tal cosa No, la estrategia no va No lo puedo sostener Porque yo no soy así Yo te lo digo Te digo ¿Qué? Ah, mirá que lindo Mirá la princesa A ver A verla Yo sentía mojado Dije ¿Será? Mirá la uriola Que tiene la flaca ahí Y aparte se traspasó Porque es jean ¿Vos no transpirás? O sea, que hoy en la noche No sé ¿Este era tu outfit Para el cumple, Lizardo? Yo te dije Vas a tener acá Igual yo hoy cuando la vi Con ese vestidito Dije, amiga Hace calor para eso No, pero viste que siempre ponen Vamos a exponerlo Sí, sí, blanqueándolo No, lo re expuso Aparte nadie te ha dado cuenta Ella lo mostró Ay, triste, algo Amo que seas así Y también chiva ¡Claro! Chicos, cine es humana Venid naciente Venid de chiva Viste cuando empezamos a sentir La incomodidad Que tenés mojado Y efectivamente Pero no se nota No se ve No, no No se notaba Hasta que levanté el brazo A ver, vamos con un audio más Y ya un ratito vamos cerrando Pero quiero escuchar un audio más Tenemos que hacer el challenge Para cerrar Sí, sí, sí Obvio La originaria Con cariño Toda la mañana le enseñé Hola, tengo una historia acá Para contarles Bueno Conocí a una chica En un show de Tini Trabajando Con la facultad Y desde ahí Nos hicimos muy amigos Ella cuando la conocí Estaba por ponerse De novia Pero, bueno Siempre había onda Nos conocimos ahí En tu show Tini Y después de varios meses De cursar juntos Y eso Seguimos afianzando La relación Había mucha onda Hasta que la semana pasada Estábamos solos En mi casa Y bueno Estuvimos Pero bueno Ella sigue de novia No sé si a ustedes les pasó Pero quería Que me den algún consejo Para ese caso Que hay que hacer Hay que hablar Anda a fondo Anda a fondo Querida Tiene que seguir estando conmigo Tiene que cortar con el novio No le tengo que dar más bolas A fondo A fondo A fondo Pero vos flaco Si sabés que ya está en pareja No te metas O sea No te metas ahí Porque vas a salir lastimado también Y no está bueno No y además arrancar un vínculo así Después te pones vos en pareja Y qué seguridad tenés No Si ya arrancó de esta manera Te puede suceder también No está bueno Y después va a terminar con vos Saliendo con otro No, no, no Pero si ya estás ahí Anda a fondo Ningún vínculo de esa manera Es un partido de esa manera Comienza bien ¿Cómo? No, pare Es un partido que tenés que jugar Hermano Ya está jugada La pelota Yo entiendo todo lo que están diciendo Pero chicos Desde que el mundo Es mundo Pasa Que las personas se enamoran A veces estando en pareja Y sucede 100% Y aparte ahora me van a tildar De que Y a mí Yo no me cargué ninguna familia La verdad Tengo pruebas Estoy harta de que me Vengan con el tema No tengo nada que ver con el tema ¡Bravo! 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 Claro No puedo dar mi opinión tranquila Porque ya me van a tildar De algo que no fui Pero bueno Se venían de decir No tenés nada Pero no tenés nada Que aclarar Tranquila No, no Pero digo Que más allá De este tema ¿Puede pasar Que una persona se enamore Estando en pareja? De hecho suele pasar Y suele pasar Y yo repito acá De vuelta Lo mismo que vengo Aconsejando Hablar Porque digo Si bueno O sea la persona Puede estar enamorada Pero de repente Puede terminar Tomando la decisión De irse ¿Cómo es porque Realmente está enamorada O enamorado Y se charla Y entender Que nada Que es humano Y que te puede pasar Pero digo Es lo que dice Amy Tampoco jugar Durante mucho tiempo eso Porque terminás Lastimando a muchas personas Y arriba es una amistad también Porque si eran amigos En un primer momento Y arrancaron como amigos Digo Y te estás metiendo Entender que también puede pasar Pero entender que también puede pasar Y es humano Boludo eso Re pero partidaria 100% de que la sientes Y le digas reina Escuchame No vamos a aclarar Los tantos Porque yo así no voy a seguir Yo estoy saliendo lastimado ¿Qué va a pasar? ¿Qué onda? Yo no quiero ocupar El lugar de amante Entonces me voy O de repente No sé Pero hablarlo Sí Tini acá el problema está En ella Que le está quitando a él La libertad de poder elegir Si quiere seguir o no Para la palabra Para la palabra Está de novia Está de novia Está siendo infiel Está siendo infiel ella Y le está prohibiendo A su pareja No pero no sabés Que charlas tienen No bueno Estamos dando por eso Que es una pareja cerrada No pero quizás Él está digamos Aceptando ocupar Hoy en día ese rol ¿Entendés a lo que voy? No yo estoy hablando No estoy hablando Del tercero en discordia Estoy hablando De la pareja en sí Ah hablás del novio Ah Claro Pensemos en el novio de ella No pensemos Obvio obvio Acá se le está prohibiendo A él la libertad De poder elegir Si quiere seguir o no Con una persona Que es infiel Sí obvio obvio Eso estoy de acuerdo Pero digo Acaba de entrar Rolón al chat Y escuchémoslo Pero puede pasar Que una persona Sea infiel Se enamore de otra persona Y en algún momento De vuelta Sentar a hablar Y decir Che me está pasando esto Yo sí Si vas a ser infiel Oh de repente La verdad es que Amor Ocupaste este lugar Pero no me quiero Poner de novia Si vas a ser infiel No me quiero poner de novia Con vos Y entonces sigo Con mi pareja Y de repente Hasta le podés contar Que te pasó Lo que te pasó A veces los vínculos También se forman Contando las cosas Es como que No sé Yo con la relación Así cerrada Para toda la vida Y esas cosas Que no se pueden charlar Y que no En algún momento No te puede pasar Estoy muy abierta Siempre a hablar De esas cosas Y poder contarle A la persona Che me Estás abierta A hablar de la monogamia Estás abierta A hablar de la poligamia De las cosas que pasan Sí, de las cosas que pasan De absolutamente todo No sé si ponerle un título Pero como A tener esa libertad En una pareja Y poder contar Si pasó algo Si no pasó Si te sucedió algo Si te está pasando algo Como la monogamia Plantearla de cero Me parece también Que es ponerle Como una etiqueta A tu cabeza No sé A mí no No, bueno A mí son temas De conversación Para hablar A una pareja Primordiales Y esenciales A la hora De tomar una decisión Pero muchas veces Pasa a partir De que te pasa Que sos infiel Entonces ahí decís O me lo guardo Y no lo cuento O aprovecho esta situación Y lo hablo Con la persona Y eso es lo que estoy diciendo Bueno Esta persona debería decir Si lo habla O lo sigue escondiendo Creo que escondiéndolo Sufrís mucho Y aparte En algún punto Lo que vos decís No sé cuál es el tipo De vínculo Pero puede ser Que también Le esté faltando el respeto Por la cosa Que dijeron De que son monogamia Bueno monogámicos Y sí También la infidelidad A veces uno lo viene Pensando con el tiempo No bueno No creo que se ¿Cómo? La novia Está tipo así ¿Qué dice este hombre? Generalmente Antes de la infidelidad Hay problemas en la pareja Antes de que se llegue A la infidelidad O no O no O no si se habla O no Hay tantas posibilidades En un vínculo Hay tantas posibilidades En un vínculo Que yo O sea Soy partidaria De hablar De hablar siempre las cosas Como me está pasando esto Me está pasando lo otro Y también que vengan A contar Claro Hay que hablar Completamente en desacuerdo Y en infidelidad Yo banco la monogamia Sí, sí Vos sos un recontra monogamia Y doy fe Que es monogamico Bueno Por el siglo Estaba diciendo con ironía No, no, no Posta Estos tres van a terminar Peleados Así que vamos a bailar Vamos al challenge Quiero que me lo enseñen Las dos ya Pero aparte Me sentí como que dije mucho Y no dije nada Porque no estuve clara Porque no estuve clara Quizás no sé Quizás no sé Estás como licita gliares Sí, boludo Que la que amo Cuando dice estoy Y no dice nada ¿Qué querían decir Que no dijiste? Seguí, ¿eh? Nos vamos a la tarde hoy No, que digo que Es importante como Hablar en los vínculos No, vamos a tratar Vamos a hacer el challenge Y en un ratito Ya nos despedimos Pero a ver Vamos a hacer el challenge Yo lo miro desde acá Porque no sé bailar Era así, mirá Sí Mirá mi cara Me parece muy bien Anda, gole de él Vení, caro, era al medio No, no Yo lo miro desde acá La tenemos que aprender Nosotros, no ustedes Perdón Yo soy zurda Voy para el otro lado Perdón No, no, no No Acá Abre Ya ¿Cómo te ve, Fran? ¿Vos no lo habías creado? ¿Vos no habías creado esto? ¿O querías sacar crédito? Yo si muevo una parte del cuerpo, se mueve todo absolutamente. Había una vez que me escribió Matinán, me dijo, no podés bailar si no estoy. O sea, les pido disculpas. Es muy difícil. ¿Qué pasó, Carola? ¿Te bajaste del barco? Sí, me bajé, me bajé del barco. Yo ya había avisado que me iba a bajar. ¿Por qué? Es que es muy complejo. ¿Vamos? Chicos, ¿estamos ready? Chicos, a la cuenta de... 5, 6... ¿Ovi, me seguís? 5, 6, 7, va. No, tiramos un 8 antes. Sabían que se cuentan 8, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué reina, por Dios! ¿Cómo se pararon todos a filmar, eh? Yo no sé cómo hacés para hablar con ese vestido, tío, qué oscuro. Está muy incómodo, la verdad. Yo me imaginé todo esto antes de cuando... Y para que si no... No hice la boceta de espada, no pude... La verdad que no... No, no fue lo más cómodo. No fue lo más cómodo. Yo te lo avisé, pero no me diste mucha hora. Pero es que a mí pensé que iba a dar mucho aire, amiga. Pero esta noche las quiero así. Hoy lo damos todo. Hoy sí me lo aprendo. Hoy voy cómoda. Vamos cómoda. Hoy voy con la Baby T. Hoy lo damos. Un aplauso enorme para Tini y Emilia. Gracias por venir. Tenemos regalitos para ustedes. Nuestros amigos de Shell. ¡Peren, peren, peren! Acá hay de Shell y ahí de Style Store también. Un regalito. Venga. Gracias. Los regalitos de Style Store también. Muchas cosas divinas de Style Store para cada una también. Y tenemos flores. Y tenemos flores. Tenemos flores. Qué raro que no las haya entregado Panchito a las flores. ¿Qué pasó? Muchas gracias por la... No me dejaron hoy. Queremos agradecerle a Burgum y Maison por mandar las flores. ¡Ay, a ti! Y... ¡Por favor, amigo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué lo cumpla, Luis Aro! ¡Qué lo cumpla, Luis Aro! Bueno, antes de despedirnos, yo le quería dar unas palabras de agradecimiento a las dos, a Emilia y a Tini. Me voy a referir un poco más a Tini porque, bueno, hemos pasado un montón de momentos difíciles en estos últimos dos años. Me encanta verte bien, me encanta verte bien, me encanta verte feliz, te deseo lo mejor para lo que viene en estos próximos dos años, espero que estemos unidos. Sos una mujer increíble, brillante, muy trabajadora, muy trabajadora, solidaria con tus amigas, te gusta compartir tu éxito. Me encantó haberte acompañado todos estos años, aprendí muchísimo de vos, sos una fuente de inspiración enorme para mí y para toda la familia. Tenés mucha gente que te ama, tenés mucha gente que te apoya y quiero que sepas que podés contar conmigo para lo que sea, cuando sea. Voy a ser incondicional para toda la vida y, de vuelta, agradecerte por venir a apoyar este proyecto que lo estamos haciendo con mucho amor. Y, Emilia, te felicito por todo tu éxito este año y los años que van a venir. Vamos a estar presentes, bancándote en el Movistar y en Vélez y donde sea. Así que, bueno, son las reinas, las quiero. Y les deseo lo mejor de lo mejor. Gracias por venir. Muchas gracias. Yo también quiero dar palabras a vos. Que las diga, que las diga. ¿Qué tiene para decir? No, que me habían invitado y le dije, es que me da miedo, que me da un poco de ansiedad, no sé qué, bla, bla. Y la verdad es que, nada, estoy re contenta de haber venido, la pasé súper bien. Nada, me encanta haber compartido, me encanta el proyecto que están haciendo. Se nota que lo están disfrutando un montón. Bueno, me encanta que estén juntos. Ustedes dos los amo. Li, te amo con todo mi corazón. Toda la producción, por recibirnos con todo el cariño, la verdad, son lo máximo. Gracias por los regalos y por todo. Y, nada, Emi, te amo. Te amo mucho. Sos una artista increíble. Y creo que lo más lindo que nos pasó todo este tiempo es haber hecho esta canción y que nos haya unido tanto también como personas y como amigas. Ahí va a estar acompañándote en todo tu proceso y en todo lo que estás viviendo. Y, bueno, Fran, sabes todo lo que te amo y todo lo que te admiro y que te agradezco por siempre haber sido tan incondicional conmigo siempre. Te amo mucho, hermanito. Y, bueno, a toda la gente que estuvo ahí conectada, les mandamos un beso gigante. Son lo máximo. Sí, muchas gracias. Y lo dieron todo, 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 todo. Y, bueno, a toda la gente que mandó esos mensajes, comunicación, creo. Sí, un beso a los fans que yo no les mandé todavía. Sí, les mandamos. Los amamos, gracias por ser incondicionales con nosotros. Yo les quiero agradecer a las dos. Lo mismo que dijo Fran, es exactamente lo que pienso. Con las dos, es un placer haberlas tenido acá, de verdad, más allá de todo lo que significan como artistas. Son unas grandes personas que yo las amo con todo mi corazón. Así que que estén hoy en mi cumpleaños, en este proyecto tan importante. Amigos, feliz cumpleaños. Gracias por... Así que gracias, bueno. Por ser tan generoso siempre con todo el mundo, realmente. Te amamos mucho, mucho. Esto es Roomies. Me parece que esto, lo que está pasando acá, describe perfectamente el programa. Así que gracias a toda la gente que está de otro lado. Gracias a todo el mundo, a toda la producción. Esto recién empieza. Y no se olviden comunicación en los vínculos.